Una semana de gran aprendizaje, variedad de temas, sembrando la semilla de la curiosidad de los niños. Cinco días, siete horas diarias, en donde cada uno de los participantes del Summer Lab aprendieron cómo dejar de lado la tecnología y adentrarse a un nuevo mundo. Ellos aprendieron un poquito de todas las habilidades que día a día a las cuales nos vemos enfrentados, como el tema de la gastronomía, el tema de los primeros auxilios y algo muy importante que pasó en este verano fue que introdujimos los primeros auxilios veterinarios, que es algo nuevo y novedoso que hemos hecho en nuestro Summer Lab. En Panamá hacemos unas cosas diferentes, pero acá hemos logrado cultivar esa semilla del interés, esa semilla de la curiosidad en los niños. Summer Lab es un taller dirigido a niños de 8 a 12 años, en donde vivieron una experiencia diferente en sus vacaciones escolares. Un desafío para desarrollar todas las habilidades que posee el ser humano y ponerlas en juego para la supervivencia. Así lo vivió Josué Villarreal, de tan solo 8 años. Me pareció muy chévere porque aprendimos nuevas cosas que aún no sabíamos, aprendimos a utilizar herramientas, a utilizar el fuego. ¿Qué es lo que más te gustó de esto? Lo que más me gustó fue aprender a superar nuestros miedos y lo de la actividad con el fuego. ¿Hiciste varios amigos? Sí. ¿Qué es lo que les parece a todos los amigos que no participaron y que tal vez el otro no lo pueden hacer? Amigos, participen en ArcaLab porque les van a enseñar nuevas cosas, como utilizar herramientas o superar sus miedos. ArcaLab es una empresa social altamente colaborativa que busca complementar los valores prosociales de los niños y niñas, fortaleciendo su confianza y aprendiendo a través de la diversión sin tecnología. Bueno, yo creo que es importante porque fortalece su autoestima, fortalece su confianza, fortalece su seguridad y sobre todo se divierte. Entonces cuando te diviertes simplemente compartes todos los aprendizajes. A veces o hoy en día estamos simplemente con la tecnología, inmersos en la tecnología y dejamos de divertirnos. Pero cuando compartimos estos aprendizajes y cuando compartimos esta diversión, pues simplemente somos seguros.